en esta clase vamos a estudiar las anomalías cromosómicas bienvenido al canal rené sb tu canal de ciencias y acompáñame para que podamos estudiar este tema que es muy interesante te va a gustar comenzamos vamos a comenzar definiendo un cariótipo este cariótipo es la representación del conjunto de cromosomas que en este caso se refiere al ser humano el ser humano tiene 23 pares de cromosomas como pueden ver aquí ordenados desde los más grandes hasta los pequeños los 23 pares hacen un total de 46 cromosomas pero fíjate en algo bien importante acá el par número 23 cuando tiene un cromosoma x y un cromosoma y como el que estás viendo acá se refiere al cariótipo del hombre sería todo esto pero hasta aquí el del hombre mientras que este par 23 es el que corresponde a la mujer solamente tiene bueno tiene dos cromosomas x este se llama el par sexual en el caso del varón el par sexual es x y en el caso de la mujer el par sexual es el xx por lo demás los otros 22 pares son autosomas por lo tanto como son 22 pares tendríamos 44 cromosomas denominados autosomas y un par sexual que comprende dos cromosomas uno x y uno y para el varón y uno x y otro x en el caso de la mujer debes de saber también que el hombre hereda el cromosoma x de su mamá y el cromosoma y lo hereda de su papá en el caso de la mujer ella hereda un cromosoma x de su mamá y el otro cromosoma x lo hereda de su papá puesto que el varón el hombre aporta ya sea un cromosoma x o un cromosoma y eso define el sexo de un bebé como la madre aporta un cromosoma x y el padre puede aportar x oye si el padre aporta x entonces nacerá una mujer porque será xx pero si el padre aporta el y entonces nacerá un varón porque el varón es x y y ese y viene del padre continuemos entonces y analizamos la pregunta de qué se tratan las anomalías cromosómicas las anomalías cromosómicas son alteraciones en el número o estructura de los cromosomas que pueden causar problemas de desarrollo y enfermedades estas anomalías pueden ser heredadas o pueden ocurrir de forma espontánea aquí en pantalla estás viendo un cromosoma y sus partes aquí están las cromátides el centrosoma y el telómero que es el extremo bien entonces comenzamos con este análisis veamos que las anomalías son mutaciones y las mutaciones son cambios en la secuencia del ADN que pueden ocurrir de forma natural o debido a factores ambientales las mutaciones pueden ser beneficiosas casos neutrales en otros casos o perjudiciales para la salud cuáles son las causas de las mutaciones existen diferentes tipos de factores que pueden causarlas estos factores pueden ser tanto internos como externos en el caso de los factores internos pueden ser errores durante la replicación del ADN o errores en la copia del ADN lo que lleva a cambios en la secuencia genética algunas mutaciones ocurren de forma aleatoria sin causa conocida hablemos ahora de los factores externos la radiación es un factor externo la exposición a radiación ionizante como los rayos X o la radioterapia puede dañar el ADN y causar mutaciones los agentes químicos ciertos productos químicos presentes en el ambiente como los carcinógenos pueden alterar el ADN y provocar mutaciones o agentes mutagénicos que son sustancias específicas que tienen la capacidad de causar mutaciones genéticas como algunos pesticidas y productos químicos industriales siempre continuando con los factores externos también podemos mencionar algunos virus que pueden insertar su material genético en el ADN celular del huésped lo que puede llevar a mutaciones el estilo de vida y la exposición al ambiente también puede ser un factor externo que pueda causar mutaciones genéticas factores dados como el tabaquismo es decir fumar cigarrillos la exposición al sol sin protección y ciertos hábitos alimentarios pueden causar el riesgo de mutaciones genéticas esto de la exposición al sol es bien importante porque hay gente que le gusta ir a la playa quitarse la ropa y asolearse a medio día en punto eso puede causar una mutación en los cromosomas de la piel y al final terminar con un cáncer de piel es importante tener en cuenta que no todas las mutaciones son perjudiciales y algunas pueden incluso ser beneficiosas sin embargo ciertas mutaciones pueden tener consecuencias negativas para la salud hablemos ahora de este problema de esta mutación que se llama síndrome de down como puedes ver en el diagrama en el cariótipo en el par número 21 hay una anomalía deben haber dos cromosomas como los hay en todos los pares pero el par 21 tiene un cromosoma adicional y esto produce el síndrome de down hablemos de algunos datos importantes del síndrome de down es importante destacar que este síndrome no es causado por ningún factor ambiental ni por la acción de los padres durante el embarazo esta condición no es hereditaria en la mayoría de los casos los casos de síndrome de down ocurren de manera espontánea y no se conocen causas exactas es una condición genética que ocurre al azar en la mayoría de los casos esto puede ocurrir por una anomalía en la división celular durante la formación del óvulo o del espermatozoide lo que se conoce como trisomía 21 sin embargo existen factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de tener un bebé con síndrome de down como lo es por ejemplo la edad avanzada de la mamá esto es importante tomarlo en cuenta porque la probabilidad de tener un hijo con síndrome de down aumenta a medida que la edad de la madre aumenta por ejemplo a los 35 años la probabilidad es de aproximadamente 1 en 350 pero a los 45 años la probabilidad de tener un hijo con síndrome de down ya es tan solo 1 sobre 35 imagínate como aumenta la posibilidad de tener un hijo con síndrome de down esto significa que no hay que tener hijos después de los 35 años por eso les llaman embarazo de alto riesgo sin embargo es importante tener en cuenta que la mayoría de los bebés con síndrome de down nacen de madres menores de 35 años debido a que las mujeres más jóvenes tienen más hijos en general la aparición de hijos que nacen con síndrome de down puede ocurrir en cualquier familia independientemente de la historia genética familiar aunque si en la familia ya ha ocurrido podría producirse nuevamente en la futura descendencia las personas con síndrome de down pueden llevar vidas plenas y significativas con el apoyo adecuado esto significa que a las personas con síndrome de down debemos de tratarlas con mucho respeto hay que apoyarles y hay que incluirlos el respeto a las personas con síndrome de down implica tratarlos con dignidad proponer o promover su inclusión en todos los aspectos de la vida y fortalecer el apoyo necesario para que puedan desarrollar su potencial la educación y la conciencia desempeñan un papel crucial en la promoción de una sociedad inclusiva respetuosa hacia todas las personas otra anomalía que te quiero mencionar es la del síndrome de turner quiero que observes el cariotipo ahora observa este es el cariotipo de una mujer pero solo tiene un cromosoma en el par 23 en eso consiste el síndrome de turner es una anomalía cromosómica que se produce cuando una mujer tiene un solo cromosoma x en lugar de tener los dos y esto puede causar problemas de crecimiento infertilidad y otros problemas de salud veamos las características de una persona que padece el síndrome de turner baja estatura las personas con este síndrome tienden a ser más bajas que el promedio de las demás personas hay un crecimiento deficiente durante la infancia y la adolescencia también hay problemas en el desarrollo sexual porque pueden experimentar retraso en el desarrollo de las características sexuales secundarias como el desarrollo de los senos y la menstruación la infertilidad es la mayoría de las mujeres con síndrome de turner no pueden tener hijos porque no hay desarrollo de ovarios también hay este diferencias físicas que pueden tener ciertas características distintivas un cuello muy corto o muy ancho y pliegue de la piel en el cuello oídos ligeramente bajos entre otras también hay problemas de salud ya que estas personas pueden enfrentar problemas de salud como enfermedades cardíacas congénitas problemas de los riñones dificultades en la audición y en la visión así como problemas en la tiroides en el aprendizaje y habilidades sociales también hay problemas no hay discapacidades intelectuales asociadas con el síndrome de turner pero algunas personas pueden enfrentar dificultades en áreas específicas como en las habilidades sociales y el otro síndrome del que te quiero hablar es el de Klinefelter ahora ve esto, observa esto, el par número 23 ahora tiene un cromosoma X de más este es el caso de un varón, este lo padecen los varones es una trisomía en el par 23 solo que esta trisomía consiste en que hay dos cromosomas X en el par 23 es una anomalía cromosómica que se produce cuando un hombre tiene un cromosoma X adicional esto puede causar problemas del desarrollo sexual, infertilidad y disminución del vello corporal el síndrome de Klinefelter es una condición genética que afecta a los varones y está caracterizada por la presencia de un cromosoma X extra en su conjunto cromosoma estas son algunas de sus características, por ejemplo, el hipogonadismo los hombres con síndrome de Klinefelter tienen testículos más pequeños de lo normal y a menudo no producen suficiente testosterona lo que puede llevar a una pubertad tardía o incompleta y infertilidad es otro problema la mayoría de los hombres con este síndrome son estériles debido a la falta de producción de espermatozoides normales y el crecimiento anormal de los senos del varón esto es la ginecomastia el tejido mamario crece excesivamente lo que es la ginecomastia los pechos grandes en un varón la altura de los varones a menudo tiene una estatura mayor que el promedio crecen bastante, son muy altos hay dificultades en el aprendizaje algunos individuos con síndrome de Klinefelter pueden experimentar dificultades en el desarrollo del aprendizaje problemas de atención y habilidades sociales físicamente pueden tener rasgos faciales más suaves y menos masculinos en comparación con otros hombres existe también un mayor riesgo de ciertos problemas de salud como la osteoporosis y enfermedades autoinmunes y es importante señalar que las características pueden variar de una persona a otra como todos los individuos con síndrome de Klinefelter presentarán todas estas características el diagnóstico y el manejo de esta condición deben ser supervisados por un médico especializado en genética o en endocrinología y bueno, te hago la pregunta ¿qué aprendiste hoy con esta clase? escríbeme en el comentario de abajo ¿qué aprendiste? ¿qué te pareció? ¿estuvo interesante la clase? ¿qué fue lo novedoso? ¿qué es lo que no te quedó claro? espero tus preguntas y nos quedamos hasta aquí con este tema hasta luego suscríbete si aún no lo has hecho en el video no lo has hecho en el video Gracias.